Y lo prometido es deuda. Vamos ya a nuestro contacto internacional. Tenemos el gusto de recibir del otro lado a don Martín Rapetti. Hoy hablando un poquito sobre la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, más conocida como FARM. Vamos a estar hablando de diversos puntos y específicamente también centrarnos un poquitito en la preocupación que hay por parte de la FARM en estas imposiciones que planea la Unión Europea. Vamos ya a recibirlo. Don Martín, ¿cómo estás? Un gusto recibirte nuevamente aquí en Pro Ganadería desde el canal de la producción. Hola, ¿qué tal? Cateuska, para ti y para todos los amigos de Pro Ganadería, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, don Martín, sabemos que se han reunido con la FARM, siempre las expos. Son buenas ocasiones para que se puedan reunir dentro del gremio, expresar también sus preocupaciones acerca de todo lo que ocurre a nivel regional. Por eso queríamos conversar un poquitito contigo para que puedas contarnos un poquito los detalles y también centrarnos en esto que tiene que ver con la preocupación específicamente hacia las imposiciones por parte de la Unión Europea. Sí, correcto. Si te parece, te hago un pequeño resumen para el tema específico que te les preocupa y que me parece el tema central. Nosotros, si bien hemos tenido algunas reuniones por Zoom, desde la FARM, que es la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, empezamos con las reuniones presenciales a partir de Mariano Roque Alonso, allá alrededor del 15 de julio, en Asunción, con la primera reunión. La segunda reunión fue dentro del mismo mes, a fin de mes, en Palermo. La tercera fue en Estéreo, en Brasil, Puerto Alegre. La cuarta ya fue en Montevideo, donde ahí sí tuvimos reunión de FARM, y reunión y asamblea, que ahora te amplío un poquito más. También a la tarde tuvimos Foro Mercosur de la Carne y asamblea también. Y después tuvimos, hace 15 días, tuvimos en Santa Cruz de la Sierra, teniendo también reunión y también un importante seminario internacional, que para nosotros fue muy importante, además, donde también estuvimos acompañando a los amigos de Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, ahora la próxima tenemos el 24 y 25 en Santiago de Chile, además. Quiero decir que la presidencia en este momento la tenía Argentina, en la cabeza del presidente de Sociedad Rural Argentina, y de Confederaciones Rurales Argentina, yo lo represento y soy el secretario. A partir de la asamblea, cambió, y las rotaciones como la aguja de reloj y le toca el Paraguay. Nuestro amigo, el doctor Pedro Gali, es el presidente y yo soy uno de los vicepresidentes por nuestra entidad, que en cierta forma, por razones estatutarias, además, no se pudo asumir realmente porque estaba con COVID y no pudo acompañarnos en Montevideo. Así que efectivamente él va a asumir en Chile, pero de hecho es el presidente, así como Balminelli, Mario Balminelli, también de Paraguay, les toca la presidencia del Fórum Mercosur de la Carne, y bueno, yo soy uno de los vocales. Así que en ese aspecto, digamos, hemos tenido importantes reuniones, pero así como en algún momento era importante los temas sanitarios, que si bien no lo hemos dejado de lado, los temas de aduanas, los temas fronterizos y demás, básicamente la preocupación ha sido el tema del medio ambiente, de emisiones, el tema de la huella de carbono, el tema de los bonos, pero básicamente un tema central que nos tiene sumamente preocupados a todos, es la resolución 1115 del 23 de la Unión Europea respecto al tema de las restricciones que tenemos a partir del 31, o sea, vigencia del 1 de enero del 24, y de restricciones respecto a la deforestación a partir del 31 de diciembre del 2020, donde nos complica bastante la existencia a todos los países, prácticamente de la Latinoamérica, y básicamente los del MERCOSUR. Y acá tenemos algunos puntos fundamentales de disidencia, porque si bien el comprador puede llegar a exigir, acá tenemos varios temas, porque es una normativa que ha sido unilateral, porque en cierta forma no reconocen las legislaciones que nosotros tenemos de nuestros países, y donde tampoco nos ha permitido poder negociar, y si no bien nos han impuesto este tipo de restricciones o demás. Esto es tan relacionado también al comercio, que prácticamente sabemos algunos de los países que estamos viendo que si hacemos reclamos en la Organización Mundial de Comercio, pero también entiendo que, y pondero, el presidente de ustedes, el Paraguay, el doctor Peña, Santi Peña, se ha pedido muy fuertemente y muy claro respecto a que no van a... Esto sería un impedimento para el desarrollo paraguay, que esto restringiría y que para bajo ningún aspecto, y van a entregar parte de lo que es la soberanía productiva, y nosotros pensamos igual, Uruguay piensa igual, Chile piensa igual, y por supuesto, uno de los mayores indicados y un gran jugador de todo esto es nuestro vecino, Brasil, que en cierta forma con Bolsonaro quedamos un poco expuestos porque él no le da mucha importancia, a pesar de que Brasil tiene más del 66% de área boscosa. Pero digamos que este tipo de resolución, estos muchachos de los europeos, como sé con el tema de nuestras vacas, ellos hablaron de emisiones, que mide tanto, y acá se olvidaron de hablar de balance, porque tenemos emisiones, menos captura da igual balance. Entonces vamos a hablar con seriedad de más. Tampoco podemos permitir de que las legislaciones sean las de ellas y no las nuestras. Y aparte, también en cualquier momento pueden variar las resoluciones, y la van siendo extensiva. Hoy es la carne y la soja, pero mañana va a ser el maíz, pasado va a ser el tema de deforestación, que ya se está hablando. Así que para nosotros es una limitación, un problema al comercio, y bueno, creo que en este tema, por lo menos lo que estamos participando, hay mucha gente en nuestros sectores que se anotaron en esto, y bueno, ya hay que salir disparando y trabajar con certificaciones. Yo creo que esto pasa primero por lo político y después por lo técnico y lo científico. Y eso es lo que pensamos nosotros. Así que realmente es un tema central de mucha preocupación, y estamos preparando para ir también a la COP28 en Dubái, que es entre fin de noviembre y el 12 de diciembre. Así que básicamente estos temas son centrales, lo estamos trabajando, y bueno, Lledea o Peraíra está por ir por Brasil, entiendo que yo por Argentina voy a ir a una parte, no sé, hay otros sectores que esperemos hacer un frente común para poder trabajar fuertemente en esto, ¿no? Don Martín, para entender y para que la audiencia, que de repente no es del rubro, también pueda hacerlo, cuando hablamos de estas restricciones de la Unión Europea y de la preocupación también que se expresa desde el sector, ¿a qué se debe esta preocupación? ¿Cómo podría afectar negativamente a cada uno de los países? Estamos hablando principalmente en materia comercial, ¿o habría también otro tipo de factores que podrían impactar de manera negativa también en nuestros países? Sí, bueno, en primer lugar hay calificaciones, viste, por colores, zona restringida roja, zona de alerta amarilla y zona de bajo impacto, que sería la verde, que sería la que habilitada. Segundo tema para que se entienda, aquel que deforestó a partir del 1 de enero del 21, no estaría en condiciones de poder exportar a la Unión Europea, aunque certifique. Tercero, hay que tener certificaciones de todo el producto de que viene libre de certificación, no es que digo que tengo y haga una declaración jurada. O sea, hay que hacer y contratar una certificadora, estamos discutiendo, hay quienes dicen que la certificadora no puede ser del país, tiene que ser omista con avales, nosotros tampoco básicamente estamos de acuerdo en ese aspecto. Pero bueno, acá creo que hay algunos actores que son interesados, porque todo esto es comercio, es plata, y esto significativamente nosotros pensamos que hay un techo y a partir de ahí viene para el piso. Y ustedes saben que el productor, ya sea el ganadero o el pecuario, es el jamón del sándwich. Entonces esto no nos va a mejorar el precio, sino que nos limita para arriba y después al contrario nos restringe y nos baja los precios. Así que lamentablemente esto nosotros lo vemos como una condición, no es una limitación total. O sea, si vos querés entrar, si no, no le vendés. Brasil por ahí como fuerte, grande y apunta al sudeste asiático, por ahí como me decía ayer de hoy, bueno, nosotros miraremos para allá, pero tengamos en cuenta que una cuesta ajito vale 12, 13 mil dólares y la cuesta china vale 3 mil dólares, 3 mil, 3 mil, 300, 3 mil, 500 o 4 mil. Hay un diferencial de precios. Entonces, por ahí tenemos que plantear las cosas, ¿no? A raíz de estas imposiciones de parte de la Unión Europea, don Martín, y también si no se llegase a un acuerdo, si se mantiene todo lo que se está planeando, ¿se podría incluso hablar de que se rompan estas relaciones comerciales con todos ellos? Bueno, mirá, hace más de 24 años que estamos tratando de cerrar el convenio de Unión Europea-Mercosur y no se ha podido. Estamos bastante más cerca. Yo he estado en las negociaciones, ustedes en Mariana Roca Alonso han sido cabeceras, en Buenos Aires, en Ciego Cabecera, en Montevideo, estas alegaciones, y ahora aparentemente estaría en la fase terminal. Esperemos que se cierre y eso sería una menor restricción. Pero momentáneamente, los europeos, también convengamos que el sector productivo europeo también está con preocupación. Por eso, nuestra postura, tanto planteada ayer Mariano Roca Alonso, propuesta nuestra, y planteada en Buenos Aires por Brasil, en la reunión siempre de FARM, fue de que nosotros teníamos que ir a Unión Europea, hablar con los productores, los pares nuestros, plantear los problemas, ponernos de acuerdo, que creo que nos vamos a poner de acuerdo, y a partir de ahí también hablar con el Parlamento en Ginebra y buscar ver qué es lo que podemos convenir o modificar o adecuar. Lo mismo nos decían ayer algún técnico argentino, que también tenemos que hablar con productores americanos, también porque hoy están afectados también. Yo, para contar alguna pequeña anécdota, para Julio, en la reunión en Palermo, estuve reunido con el presidente de la Asociación de Creadores de Shorton de Inglaterra, de la Gran Bretaña, un agregado de la Embajada y también un genetista. Y bueno, después que comimos un buen bife y algún vaso de vino, le pregunto cómo estaban ellos con los montes, los bosques y demás en Gran Bretaña, y lo mismo con los pajaritos. Y me dice, mirá, buena pregunta, se empezó a reír. Pero aunque bueno te parezca, me dice, nosotros también tenemos problemas con los ambientalistas y nos dificultan bastante. Así que esta onda ambientalista, estos gobiernos que a veces tratan de mantener, tratar de complacer a todo el mundo, atacan al campo como el gran problema. Y hoy lo que decimos en todos lados, que el campo no es el problema, sino la solución. Y básicamente los problemas están en los urbanos y están los combustibles fósiles, lamentablemente. Porque cuando se habla de los autos eléctricos, por decirlo, para la gente que por ahí no entiende, lo único que no tiene emisión es el escape. Porque lo demás viene del litio, viene de un humedal, viene de una fábrica que tiene combustible fósil y después tiene una energía que es fósil. Por eso ya estamos viendo también que esta cumbre en Dubái, para que ustedes tengan idea, que es la cumbre de cambio climático, están en un país que es tremendamente petrolero. Entonces se va a tratar de hablar de la agricultura y no se va a hablar de la producción. Y ahí es donde empezamos a desviar un poco el objetivo, porque es un país con fuerte negocio e injerencia en el mercado de los combustibles fósiles, como es el petróleo. Claro. Don Martín, también ya para ir cerrando un poco el contacto contigo, sabemos que están ustedes ya a días nada más de lo que van a ser las elecciones, cómo están los ánimos, las expectativas, por sobre todo. Me acuerdo que cuando hacíamos el contacto anterior para Carne para el Mundo, hablábamos justamente de un poquito las propuestas políticas que pudieran haber por parte de los candidatos para el sector productivo del país. Así que quiero saber si algo ha cambiado desde aquella comunicación y cómo están los ánimos principalmente. No, mirá, la situación no sé si es para mejor o para peor. Te diría que estábamos para peor, porque en aquel momento el dólar estaba a seis y pico y hoy está a mil. La sequía es bastante intensa en todos lados del país, salvo la parte de Misiones Nuestra, que es lindera de ustedes también. El resto del país estamos más o menos con lluvias e interferencias variadas, pero en términos generales, el informe que tengo de ayer de nuestra comisión, de diez provincias, once están con sequías, y estoy hablando de provincias de tremenda producción, ya sea para la ganadería, sea para la agricultura, sea para la vid, sea para lo que sea. Así que en ese aspecto nos sigue preocupando. Y la cuestión es política, es un eje central, donde el candidato del oficialismo es el ministro de Economía, y vamos con una inflación que seguramente el lunes o martes sale, hoy estamos feriados acá, veremos cuánto da, pero seguramente va a superar a los doce el mes pasado, y ese puede ser candidato a presidente, así que yo no entiendo cómo va. Y después, bueno, los otros dos candidatos, que son los de derecha uno y otro de extrema derecha, ya lo conocemos a mi ley, y que nuestras inquietudes son, porque hay cosas que son demasiado explosivas, aunque creemos que hay cosas que cambiar, en estos cuarenta años de democracia no nos ha ido bien, eso no quiere decir que no tengamos que seguir en esto, pero realmente el Parlamento no funciona, el gasto público no funciona, la exportación no funciona, los controles no funcionan, y bueno, la verdad que acá hay que cambiar, pero un cambio tiene que ser acompañado por el Parlamento, por la modificación de las leyes, y veremos cómo se impacta, y hay cosas que son necesarias, y otras cosas que no sé si son posibles, así que habrá que ver cómo conjuga eso, y también nos preocupa porque Miley dice que no va a negociar con Brasil, no va a negociar con Cuba, con Rusia, con los comunistas, así que esto es medio, se nos hace complicado, así que veremos que lo que resulta, si eran, parecería que si hubiese segunda vuelta, en principio, él estaría puesto, y los otros dos estarían peleando alrededor de un 30% cada uno, lo que sí puedo decir, que en las anteriores elecciones las pasó, un 70%, está muy claro que el voto fue un cambio abruptamente, de este sistema que tenemos nefasto, que nos lleva a donde estamos con una, prácticamente una hiperinflación, un desgobierno, que prácticamente el presidente no sabemos qué hace, dónde está, si está escondido, si está en vacaciones, y la verdad que así no podemos funcionar. Bueno, don Martín, realmente, como siempre, un gusto conversar contigo, vamos cerrando nuestro contacto por el día de hoy, yo te agradezco muchísimo la gentileza, como siempre, y vamos a volver a hablar muy pronto, vamos a organizarnos para ver si hablamos después de las elecciones, y ver un poquito también cómo está la situación por allí, y seguir ampliando, por supuesto, más temas que son de relevancia. Muchísimas gracias y un abrazo. Y un comentario, bueno, después también lo ampliamos, en algún momento, ayer terminó Anuga, en Colonia, Alemania, la de Sial, están viniendo de nuestra gente, por ahora, por ahora, las perspectivas no es de mejora de los precios, ya sea para Unión Europea, ni para China, inclusive, por lo menos el primario informe que tengo, recién serían las mejoras, siempre China es un poco una incógnita, pero sería a partir del año que viene, a pesar de que he escuchado algunos traders de ustedes, que estarían un poco conformes, y que serían un poco más optimistas, eso no quiere decir de que seamos pesimistas, diría que la expectativa de que tenían de mejores precios, parecería que no es suficiente, veremos los informes de Brasil, de Uruguay, Paraguay y los nuestros, a ver qué podemos redundar, y es un poco lo que después podemos comentarte para profundizar, y bueno, la parte política ni que hablar. Excelente, don Martín, lo dejamos como tarea pendiente, muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a vos, y un saludo a toda tu audiencia. Igualmente. Gracias.